Bueno, el aplauso de la cumpleañera a la señora Carmen, vamos el aplauso Vamos que arrancamos con la música de los vecinos en esta noche especial de cumple la señora Carmen Vamos que dice Buenas noches familia, buenas noches Vamos a bailar La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo Aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento Toda la vida traté de ignorar como dolía Vas a verme confundado a no tenerte a mi lado Así tan soltado y acabo de ser Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como tú, oíse, solo se vive nunca Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Mi agonía Vamos que las palmas, vamos que dice La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo Aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento Toda la vida traté de ignorar como dolía Vas a verte confundado a no tenerte a mi lado Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como tú, oíse, solo se vive nunca A ver, solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Mi agonía Vamos, vamos que sí que merecías más Parejita, parejita bailando El mundo fue, solo tenemos dos y paramos tú Su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus vidas amor, en su recuerdo sí Para su dolor, solo fin Él se fue, los cabellos tritados de gris Ella dejó, las flores de jardín Y le decía, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban rojas Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ve Y ella gritó, no señor, ya lo ve Yo no estoy loca, estuve en la calle Pero fue por amor Arriba, arriba, arriba Música de los vecinos para bailar Música de los vecinos para bailar Un rojo de Manuel, dice Música de abajo Tanto tiempo para terminar En una fría discusión Tú me acusas de poca expresión Y yo te acuso por llorar No hay más, no Yo que en ti pensaba Nada quedará Y un fiel saludo Nada quedará Y las ganas de hablar A puertas cerradas Nada quedará Y un fiel saludo Nada quedará Y las ganas de hablar A puertas cerradas No, no, no Arriba Arriba Ay, ay, ay Arriba Eso ¡Vamos y seguimos! ¡Epa! ¿Quién baila disto? ¿Quién baila disto? ¿Quién baila disto? ¿Y esa parejita que no baila lindo? Vamos a la bucleyera Arriba, arriba Vamos Vamos Carmen ¡Sila, sila, sila, sila! Parece que es hincha de boca ¿No? ¿Hincha de arriba? El Sabucay de los hinchas de Boca El Sabucay de los hinchas de River Sabucay Dale Pedro Sigue Dale carina Saludos para Harry Potter Si te preguntan por qué a ti volví No necesitas esconder la verdad Diles que volví porque te amo Que volví porque te quiero Que estoy loco por ti Si un amigo te volviera a preguntar Por qué fue que tú me aceptaste Diles que si tú no vires Y que sepa que te paga Que te rompiste mi amor Si de día discutimos En las noches nos amamos Es que nuestras diferencias acaban estando Juntos en la cama Si de día discutimos En las noches nos amamos Es que nuestras diferencias acaban estando Juntos en la cama Sí, bailadito Sí, bailadito Sí, bailadito Arriba familia Arriba familia El quince nos vamos todos para San Roque Señor Dice, dice No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez Entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta deserción Me ha causado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás te buscaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar Sigue la música Para la gente de Sincero City Ay, ay, ay Dice Nunca pensé Que yo te iba a querer Como te estoy queriendo Nunca te vi Y tú estabas ahí Esperando mis besos Nunca pensé Encontrar otro amor Sincero que me quiera Llegaste a mí Llegaste a mí Llegaste a mí Juraste mi dolor Te alejaste de este gran corazón Me dice Tu inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón En silencio nació el amor Entre los dos Que tus ojos no lloren más Y una lágrima Te prometo sonreír A mi lado Música de los vecinos Para bailar Como lo hacen las parejitas Gracias Saludo para Víctor de Chiquita Un saludo para Jonás Música de los vecinos Música de los vecinos Música de los vecinos Sigue, sigue, sigue Música de los vecinos Música de los vecinos Arriba esas parejitas Vámonos enamorados A prenderse, a prenderse Pero no por lo que no Vámonos hinchas, a ver, vive Bien ¿Qué dice? Por volver a sentir Tu cuerpo junto a mí Voy a sentirte otra vez Entre mis brazos, mujer Voy a sentir tu calor Y el roce de tu piel Te daría mi vida Porque volvieras un día Ay amor Aún te sigo queriendo Porque a ti Pertenece mi vida En tus manos Yo pongo mi vida en tus manos Y en cada caricia Te amo Que hablan un poco de mí Dice Yo te amo Yo quiero decir Que te amo No sabes amor Como extraño Sentirte en un cerro Y en cada caricia Mi vida en el medio 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 Mi vida te amo Yo pongo mi vida en el medio Yo pongo mi vida en el medio Mi vida en el medio Y en cada caricia Y en cada caricia Un te amo Que hablan un poco de mí Yo te amo Yo quiero decir Que te amo No sabes amor Como extraño Sentirte muy cerca de mí Mi vida te amo Lindo lindo para allá Y un peladito Y un peladito Y un peladito Y un peladito Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Oh, Cachencho En mi pago Fuiste un llango Muy llanquero Entre cerveza Y entre vero Te gustaba el chamamé Pero un día Se marchó lejos Por trabajo Por sustento Y nunca más Cachencho Volvió Para nuestros pagos Hoy que el tiempo Ha pasado Te envío Este chamamé En donde quiera Que estés Podéis festejando Porque aquí Te estoy nombrando Rey Cachincho En mi ¡Vamos! ¡Sapu! ¡Ven! Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue ¡Ay, ay, ay! Baila la familia Baila nomás Al compás de los vecinos Claro que sí En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Dice Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le abres a él Piensa en él Piensa en mí Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le abres a él A él No llores por él Vamos a esas palmas Hinchas de boca a las palmas Hinchas de boca a las palmas Hinchas de boca a las palmas Bien Vámonos, hinchas de río Hinchas de río en las palmas Dice He prometido ¡Ay! Que te de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Yo lo he herido Así me dejas ¿Por qué? Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Y se dice Llorarás Llorarás Por tus caprichos Si yo sé Vieres a mí ¿A quién quieres? ¡Ay, ay, ay! No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor ¡Eh! ¡Vamos, vamos, bailando! ¡A bailar, a bailar! ¡Claro que sí! ¡Eh! ¡Vamos a esa parejita Apectacular! ¡Oh, hop! ¡Una vez! ¡Muy pa', mueva, 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 mueva ¡Dale, doña Carmen! ¡Ay, ay, ay! Ahí vamos a complacer Los pedidos también Vamos a que complacemos Los pedidos Dice ¡Ay, ay, ay! El día que salí de casa Para la cumpleañera Con mucho cariño Dice El día que salí de casa Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Mi gente dice Yo sé que ella nunca comprendió Los motivos de salir de allí Pero ella sabe que cuando crees Un hijo es un pájaro Quiere volar Yo quería continuar Pero el destino Quiso contraria Y la mirada de mamá en la puerta La dejé llorando Bendiciéndome Los aplausos para la cumpleañera Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Doña Carmen Que los cumplas Feliz ¡Bravo! Bueno, seguimos Dice, a ver Las horas más lindas ¡Eh! Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Vamos con las palmas Dale, dale Dale, dale ¡Dale, bomberito! ¡Arriba, familia! ¡Arriba, que esto sigue! Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Porque siempre ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Vamos mi gente, vamos, vamos, vamos Ay, ay, ay Los vecinos Vaya pasando, vaya pasando nomás Esa parejita que se va formando Perdona si te estoy llamando en este momento Es que me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando a nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Urgente Dice, vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches de saber A puro dolor Vamos, vamos, vamos Que sí Vamos los enamorados Claro que sí Quisiera decirte que hoy no estoy de maravilla Que no me he aceptado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Y estoy muriendo Muriendo por verte Estoy harmonizado Muy lento y muy fuerte Dice, vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches de saber A puro dolor Ay, ay, ay Vamos que seguimos Vamos que seguimos Suela, suela, suela Suela, suela Suela, suela, suela Suela, suela, suela Suela, suela, suela Suela, 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 suela Suela, suela, suela Suela, suela, suela Suela, suela, suela Muchos años han pasado de mi mocedad perdida Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una guayna me esperaba recostar en la tranguera Era una flor quinceañera que era en una carrera Oh, gateao, compañero, tu hueso blanqueando está Y mis recuerdos serán como se fue la pueblera Dale, Cristian ¡Puque! ¡Puipa, puipa, puipa! Aunque seguimos cantando, cantando la noche ¡Puipa, puipa, puipa! ¡Puipa, puipa! Me complace, madre, disfruto acariciarte y hacerte dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí Ya no te faltaré, contigo yo quiero envejecer Y sé, quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte En tu paciencia, mi locura es mi ciencia ¡Vamos, doña Carmen! ¡Ahora que seguimos! ¡Vamos, que sigue, sigue, sigue! ¡Bailamos, dice! ¡Arriba, familia! ¡Arriba, dice! Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Es más, con los ojos cerrados negué Y verdad Combatí La tardiente deseo por ti Amor Y así descarte mi pasión Por rencor ¡Arriba, mi gente! ¡Dice! Estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu pie Vámonos enamorados Vierro Bueno, apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumo a estar sin ti Estoy adicto a tu pie A tu pie A tu pie A tu pie Hola, 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 hola ¡Vamos, los hinchas de Boca! ¡Vale, va! ¡Sincheros City! ¡Vale, va! ¡Sincheros City! ¡Preséntete! ¡Los hinchas de River! ¡Sapucae! Con aprecio te dedico a vos, tu mecatán Porque le da gusto en tu bailaria Toda la barra del pago Tu sopiga para el trago Te gusta volcarte al tinto Con Pedro Galván, tu amigo Se habrá farreado en la zona En la estancia, la querendona Y en la pista, el cardenal Con la esperanza y el valente Por paisano, calavera Nadie te puede igualar ¡Sapucaeba! ¡Vamos, las panteras presentes también! ¡Vamos, las panteras! ¡Vamos, esas parejitas arritas Que seguimos cantando la noche Pregunto a la noche Si has visto alguna vez Dos seres abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi mío Dos almas que se buscan Entre la niebla Del amor Dice Si yo soy tu hombre Y tú mi mujer Donde quiera que estés Donde quiera que estés Donde quiera que estés Amor Contigo yo estaré Porque el sol puede mentir Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Todo Todo puede ser mentira Todo puede ser mentira No existe en el mundo No existe en el mundo Alguien que pueda matar Esta historia en amor No existe en el mundo Bien peladito que sigue Bien peladito, bien peladito, bien peladito Ya se viene el pedido de la polquita Vamos a complacer ahora No existe en el mundo 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 Y si acaso tú te arrepientes Hoy te perdonaré Por el desengallo Yo alco mi fuerte a mi corazón Y en vos correo Tu nombre María De que se amará Tu arrepentimiento con el cuerpo fuerte Tu vas a sentir como cada lágrima Cada momento te hace sufrir Dale, 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 dale Complaciendo pedido coincida Dice, tú sabes, Josefina Que al conocer tu imagen Josefina, juré amarte siempre Con todo el corazón Y vivo prisionero Desde aquel instante De tu preciosa boca Que te ultimo a mi amor Que son tus ojos negros Dos faros matutinos Ese hincha de oro Que alumbra mi camino También has de saber Luceros mañaneros Con rayos diamantinos Que alumbra sus volvores Que no amanece Dice Venga, virgencita amada Como quisiera besar Besa tu boca de miel Es un río contará Y ese es tu negro lunar Que tienes en la mejilla Que es una maravilla Ven, ven, ven El sol contemplar Venga, virgencita amada Como quisiera besar Esa es tu boca de miel Es un río contará Y ese es tu negro lunar Que tienes en la mejilla Que es una maravilla Ven, ven, el sol contemplar Ay, ay, ay Golquita paraguaya Esa parejita que tiene aguante Sin señor Guepa, guepa, guepa Vale, José Ay, ay, ay Un, dos, tres Dale, 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 dale Amigo Román Y el de Sancombe También, por supuesto ¡Eh! Complaciendo pedido especial ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Los aplausos, los aplausos Para la cumpleañera Para esos bailarines También, los aplausos La suegra, ¿no? Le cantamos a la suegra ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para la suegra! ¡Vamos que le cantamos! La suegra La suegra está contenta Hoy es su cumpleaños Y como ella es tan buena Le llevo su regalo La suegra está contenta Hoy es su cumpleaños Y como ella es tan buena Le llevo su regalo Le voy a dar un coche De último modelo Con aire, con estereo Pero que no tenga freno Le daré manzanita Con 14 aspirinas Para que cuando duerma No despiertes siete días Le cantamos, le cantamos Que viva la suegra Pero donde yo no pueda verla Que linda es mi suegra Pero en casa no quiero tenerla ¡Eh! Te quiero mucho, suegrita Levantando la mano Los que le quieren a la suegra A ver Aunque no parezca Voy a prenderle vela A Santa Rosalía Para que no te acabe Mi suegra noche y día Y pa' que todos sepan Que no soy hombre en vano Si le quiero a mi suegra Yo a vos te la regalo ¡Ah! Que viva la suegra Pero donde yo no pueda verla Que linda es mi suegra Pero en casa No quiero tenerla ¡Eh! Muchas gracias a la familia Muchas gracias al dueño de casa Vamos a cantar el cumpleaños feliz ¡Eh! ¡Eh! Vamos con las palmas Cantamos felicidades ¡Cantamos felicidades! ¡Claro que sí! ¡Felicidades a la cumpleaños! ¡Eh! ¡Salve, mireles! ¡Felicidades! En este día Que tu destino te brinde siempre felicidades Tu cielo hermoso De dicha eterna Alegre siempre tu corazón ¡Felicidades! ¡Felicidades! En este día Que tu destino te brinde siempre felicidades Y dulce lo hermoso Y dulce lo hermoso De dicha eterna Alegre siempre tu corazón Será un milagro Toda tu vida Gloria soñada De realidad Y que tus sueños también reciba Un tierno beso de felicidad ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Vamos las palmas! ¡Cantamos todos juntos! ¡Que los cumplan feliz! ¡Felicidades! ¡Que los cumplan feliz! ¡Que los cumplan doña Carmen! ¡Que los cumplan feliz! Feliz, que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz Que los cumplas, Doña Carmen, que los cumplas, feliz ¡Aplauso, aplauso para la compañera! ¡Arriba esas palmitas! Muchas gracias, muchas gracias queridos amigos Y así nos vamos Gracias ¡Los aplausos para la compañera! ¡Gracias! Hacemos una más, ahí está, dedicado a la compañera La mejor de todas, para la compañera Vamos, ¿qué dice? A ver Dedicado a la compañera a este tema ¡Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguales Eres la mejor de todas, para describir las palabras sobran Ser la protagonista de mi nueva historia La que es buena, la que es buena, la que es buena, la que es feliz y siempre está presente Y gastar, y gastar hasta tu tiempo, eres algo más que el amor de mi vida Eres sin motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras la mejor de todas Siempre al dito, siempre al dito, siempre al dito Dedicado a la cumpleaños, por supuesto Las Panteras, Vicente también Ahí estamos complaciendo los amigos Vamos que es el último, el último también te dice Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te entigo y adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Si, pero si te va Ángala a ti y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te aferres, ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres Uno, dos, tres, dale, 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 dale Muchas gracias doña Carmen Muchas gracias a la familia Con la invitación Esperemos que la sigan pasando bien en su cumple Y ahora si nos vamos queridos amigos Muchas gracias Gracias, gracias Le encantamos cumpleaños Le encantamos vuelta, cumpleaños Cantamos cumpleaños feliz Cantamos todo, vamos con las palmas Que los cumplas Que los cumplas Que los cumplan Doña Carmen, que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan Doña Carmen, que los cumplan feliz Vamos las palmas, vamos las palmas, vamos las palmas, vamos las palmas Ahí va Y ahora solamente con las palmas todos cantamos Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan Doña Carmen, que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan Doña Carmen, que los cumplan Vélez Felicidades Doña Carmen, de parte de toda su familia, amigos reunidos esta noche Y por supuesto de parte de los vecinos, felicidades, gracias Gracias Muchas gracias, la cumplanera por la invitación Vamos, repetimos este temita que estamos difundiendo un poco Tema nuevo, dice a ver Vamos con las palmas, vamos La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo Aunque mucho es que pasó, y la vida no cambió Si vivo el sentimiento, toda la vida traje De ignorar comodonía, más haberme conformado Al no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como tú, hoy sé, solo se viven una vez Solamente me queda pensar lo que fuimos un día La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo Aunque mucho es que pasó, aunque mucho es que pasó, y la vida no cambió Sigue vivo el sentimiento, toda la vida traje De ignorar comodonía, más haberme conformado Al no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como tú, hoy sé, solo no se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Y agonía Muchas gracias, muchas gracias familia En el nombre de Ariel Celiquel Rodrigo Arce José Merele le decimos gracias Por la invitación Por tenernos en cuenta en este festejo especial Con la señora Carmen Moreira Última vueltita, ahora sí nos vamos, gracias Sí, sí Gracias, gracias Felicidades de la señora Carmen Gracias Este fue Los vecinos Gracias Un, dos, tres, cuatro Cuidado Gracias Gracias.